¿Qué onda, café Riz? Oigan, antes de todo, si te gusta este video, dale un like, suscríbete y déjame tu comentario que para mí es muy importante y te lo voy a contestar así rápido, 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 en automático. Si me ven esas ojeras, no es que han enfiestado, es que trabajé de noche, la vida es muy dura. Hay que sacar palapapa para sobrevivir, pero no quise dejar de grabar este video. Oigan, volviendo al tema de los coches, del estéreo, del carro, de cómo quitar modo C y Bocyfer, estuve investigando por creerse a todos los comentarios que tuve, a mucha gente que le ha funcionado, hay mucha gente que me dice, oye, ¿sabes qué? Es que no tengo el código a la mano, ¿cómo le hago para conseguirlo? Bueno, yo estuve ahí investigando, hay dos opciones para tener este código, digo, a lo mejor hay más, pero las que yo conseguí son estas. Llevarlo con un electricista que, bueno, lo va a tener que abrir el estéreo del carro, le va a buscar ahí, no sé, algunas maniobras que va a hacer para que tu coche va a funcionar, pero sin embargo no te va a proporcionar lo que viene siendo el código. Si te vuelve a quedar tu carro sin pila o algo, se te va a volver a desconfigurar el coche y vas a tener que volver a hacer lo mismo, llevarlo con un eléctrico para que te vuelva a poner activo tu estéreo. Y bueno, es una opción que a mí no se me hizo tan chida. La otra es que mucha gente me decía que cómo lo hacía para conseguir el código, que no lo tenía. Este código lo tiene solamente la agencia, ya lo estuve investigando bien. Por ejemplo, yo en mi caso, mi coche, como les había platicado, lo llevé a un taller mecánico, le tuvieron que desconectar la pila. Entonces, al momento de subirme al carro, quería escuchar música, pero no podía escuchar música porque el estéreo se bloqueó. Para esto, al momento que se te desactiva el estéreo, te aparece ahí en la pantalla unos números que dicen mil. Entonces, ahí tienes que poner tu código. Pero para esto, los coches Volkswagen nada más te dan dos opciones para poner un número. Entonces, lo que yo hice es buscar en el manual algunos números que se parecieran. Entonces, yo los puse y entonces en esas dos opciones las consumí y ya me bloqueó el estéreo por completo. Se puso en modo Save o SAFE y ya no pude hacer nada. Nada para volver a que me diera la opción para poner este código. Bueno, yo estuve hablando a la agencia. Para la gente que no lo tiene, yo estuve hablando a la agencia y pregunté. Yo ya no tengo, ya no llevo mi coche de mantenimiento ni nada. Pero me dijeron en la agencia que podía acercarme a mi asesor, a la persona que me atendía cuando llevaba al coche a los mantenimientos. Y él me podría proporcionar esta clave gratuitamente que es lo más chido. Que puedes acercarte a la agencia para que ellos te proporcionen este código porque ellos lo tienen con tu asesor. Solamente tiene que buscar ahí tu expediente y ya te lo proporciona. Debe ser gratuitamente a lo que me dijeron aquí en la empresa automotriz en la que yo fui. Entonces lo más recomendable es que hagas eso, que te acerques a tu agencia, que pidas tu código para tu estéreo. Y ahora sí poder disfrutar de la música todos los días y vayas, baile, baile y toda la cosa. Pero bueno, para la gente que sí tiene su código pero que se le queda bloqueado el carro y ya no sabe qué hacer. Les voy a dejar otra vez la explicación que hice la vez pasada. Que está muy fácil, muy sencilla y que les va a gustar y que les va a funcionar. Que es lo más, más, más chido para que lo pongan en práctica. Si te funciona, ya sabes, déjame tu comentario si no te funciona tan bien o dime qué hiciste para poderlo también compartir con los demás. Pero aquí te dejo esta explicación para que lo pongas en práctica y para que veas que te va a funcionar. Es muy fácil, muy sencillo y aquí te va, órale. Bueno, esto pasa, se queda en Safe 2, aquí estamos viendo. Se queda así cuando te da nada más solamente dos oportunidades el estéreo de poner la clave, el pin. Bueno, a mí se me quedó así, intenté con dos claves que no eran y ya no se quita esto. Pero la manera en la que te voy a explicar cómo quitarlo es muy fácil. Solamente tienes que dejar la llave, la llave puesta por una hora. La dejamos una hora girada. Y los foquitos deben estar prendidos. Todos deben estar prendidos así. O también lo puedes tener una hora el carro prendido. Que yo creo que pues para no gastar gasolina como está ahorita, pues mejor lo ponemos así. Y dentro de una hora vamos a ver qué es lo que pasa. Te repito, así se queda el carro en Safe 2. Porque intenté con dos claves que pensé que era que traían el librito, pero no eran. Y así se me quedó bloqueado. Ya no hay manera de desbloquearlo más que con la forma en la que te estoy explicando. Ahí lo dejamos un rato, una hora. Una hora, hora pasadita, es lo que se recomienda. Y bueno, pues vemos que aquí ya se le quitó el Safe o Safe, como se diga. Aquí ya nos está dando la oportunidad de poner otra vez nuestra clave, nuestro pin. Para que el estéreo pueda funcionar. Vamos a ponerlo. Esta clave viene en un libro que te dan, como un tipo de libro donde vienen todas las instrucciones del coche. Y yo no lo encontraba, pero pensaba que venía en otras hojas y por eso lo puse. Y a la segunda me lo bloqueó. Aquí está ya desbloqueado. Vamos a ponerlo aquí en estos números. Ahí está el 1. Le dejamos el 1. Y luego aquí le ponemos otro 1. Que es mi clave. En este le vamos a poner el 9. Aquí te da la opción para que vayas avanzando. Ahí está el 9. Y acá el 6. Ya lo tenemos. Ahora lo dejamos apachurrado aquí. Y ahí está ya. Ahí está ya entró. Entró nuestro estéreo. Es muy fácil. Como les digo, les vuelvo a repetir. Cuando te salga así, que se quede bloqueado. Nada más te da dos oportunidades para que pongas una clave. A la segunda ya se te bloquea por completo. Y bueno, pues le puedes hacer así. Deja la llave así girada. O gírala. No sé cómo te diga. Y con los foquitos del tablero prendido. Yo me tardé. Supuestamente dicen que se tarda como una hora. O pasada de la hora. Yo solamente me tardé 40 minutos. Y eso porque estaba ahí adentro y no me daba cuenta. Quizá fue menos. Y bueno, ahí quedó la explicación. Hay que daros las opciones que te di. Ojalá que te sirvan. Ojalá que lo pongas en práctica. Y ya sabes, suscríbete a este canal. Dame un like. Coméntame. Conténtame ahí. Déjame tu comentario. Como te dé. Si te funcionó. Si no te funcionó. No sé. Déjame lo que quieras ahí. Yo te lo voy a contestar. Y también compártelo para que llegue a más gente que también lo ocupa. Porque hay mucha gente que lo ocupa. Que no sabe qué hacer. Que a lo mejor no puede ver este video. Pero tú sí lo estás viendo. Entonces compártelo. Y suscríbete. Y dale like. Y aquí te espero en este canal. En un próximo video. Nos vemos hasta la próxima coperriz. Adiós. 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 Gracias por ver el video.